La meta inicial de colocación del Banco de Desarrollo de la Zonal era de 24 millones de dólares. Ahora están revisando las cifras, vamos a superar los 56 millones de dólares en colocaciones. Obviamente esto tiene que ver también con el incremento de la capacidad de endeudamiento de los GATS y la priorización en determinados proyectos. Eso ha obligado a hacer reformas para que venga a esta Zonal más recursos y poder colocarlos y poder financiar proyectos. Y muchos de ellos en Loja, muchos de ellos en Loja, en Cantones. El gerente Zonal Jorge Zarate califica como un mito la preocupación de actores políticos sobre financiamiento para determinadas iniciativas en periodo electoral. Yo digo desinformación de ciertos candidatos que están aspirando, me indican que cómo se le va a financiar ahora al alcalde X y ya está por salir y yo que soy de candidato voy a llegar para... No va a tener nada. Claro, no va a tener nada. Esto es un mito que hay que desmentirlo. Los municipios permanentemente pueden reajustar su cupo de endeudamiento. Remarca que todo dependerá del accionar de las nuevas autoridades que se incorporen a los GATS. Pero va a tener cupo de endeudamiento siempre y cuando no incremente el gasto corriente. Si viene un alcalde y mete un ejército de personas a trabajar en el municipio, no va a tener cupo de endeudamiento. El proyecto de asfaltado de la vía Sauces-Solamar-Gimbilla iría por buen camino. Yo estoy recibiendo visitas de la presidenta de la Junta Parroquial, de los moradores de Gimbilla, de los moradores de Sauces-Norte. Es un proyecto importante. Me invitaron a una socialización donde subieron moradores solicitando formalmente el pedido de financiamiento. Está aquí en el banco el proyecto, ya lo estamos evaluando, estamos ya cerrando ese proceso de evaluación. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Yo creo que el alcalde que venga tiene que...